Hola, me llamo Pascal Asensio y soy el CEO y fundador de la empresa ECOBAP. ECOBAP es una empresa biotecnológica fundada para la regeneración de los suelos en la agricultura. En ECOBAP creemos que para realizar una agricultura realmente competitiva y saludable, es importante la regeneración de los suelos para poder producir alimentos con alto valor nutricional. Es decir, hemos diseñado una tecnología llamada sistema biodinámico que permite aprovechar el máximo potencial de los recursos del suelo para garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Esto puede traer grandes resultados en incrementar la productividad de los cultivos y en reducir gradualmente el uso de ciertos tipos de insumos en la agricultura. No solamente estamos enfocados en que los suelos tengan una mayor fertilidad, sino también en que cada vez la agricultura sea de alta competitividad. Esto significa proteger el ecosistema, incrementar la biodiversidad existente en cada suelo y al mismo tiempo garantizar una mayor calidad de los alimentos.